Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal amiguetes? Hoy me encuentro aquí para hablar de un hombre propio, el de Zinedine Zidane. Dice el refranero español que en segunda parte nunca son buenas y en el caso del técnico francés parece que así va a ser. De momento los números no dejan duda. El técnico francés se ha dirigido al Madrid después de su regreso al Club Blanco, 16 encuentros. El balance es de 7 victorias, 5 derrotas y 4 empates. El Madrid ha ganado 25 puntos y ha perdido 23. Es decir, que prácticamente ha ganado los mismos puntos que ha perdido. Eso en el Club Blanco son números pésimos. En cualquier otro equipo podría tener un pase, pero en el caso del Madrid no. La debacle del equipo blanco en el Parque de los Príncipes vuelve a poner la diana en el técnico francés. Las críticas se están cebando en él y más si cabe, después de la mala imagen del equipo, todavía ha empeorado después de su rueda de prensa. La conferencia de prensa en la que él dice que al equipo le ha faltado intensidad. Las críticas, los comentaristas, los expertos están todos de acuerdo, coincidentes en que no es una cuestión de intensidad. Incluso el propio Casemiro dejaba en evidencia al técnico francés, a su técnico, porque él decía que el equipo lo da todo siempre que sale al campo. Y es verdad que parece que la intensidad no es solo el único mal que tiene este Madrid. Es una plantilla mal confeccionada, faltan piezas, la conjunción de las piezas no está siendo el adecuado, parece un equipo poco trabajado y que parece, da la sensación de que está solo para pequeñas empresas, para ganarle a equipos en teoría menores en cuanto a presupuesto, en cuanto a potencial. Porque en los dos partidos que ha disputado en esta renta de importancia, es verdad que uno era un amistoso. Me refiero al 3-7 de Miami contra el Atlético de Madrid. El equipo sufrió un varapalo histórico. Era un amistoso, como bien dijo Sergio Ramos, pero los derbis se disputan para ganar. El Madrid no juega amistosos contra el Atleti, sino que juega partidos para ganar. Y ahí fue totalmente vapuleado por uno de los eternos rivales. El segundo partido de Enjundia ha sido el del Parque de los Príncipes. El debut del Madrid en la Champions ha sido nefasto. Un equipo perdido, un equipo superado en todos los aspectos, por un equipo francés que tenía bajas importantísimas. Sin ir más lejos, sus dos grandes estrellas. ¿Qué podría haber sido de este partido si el PSG tuviera su tridente ofensivo? Mbappé, Neymar y Cavani. A lo mejor estamos hablando de una goleada histórica. El Madrid ahora mismo es un equipo que está superado, que parece sin rumbo. Y que da la sensación de que todo pudiera peor. Porque en los próximos encuentros que tiene, es en la próxima salida, el próximo fin de semana, la visita a Sevilla. En la jornada 7 de Liga, nada más y nada menos que la visita al Wanda Metropolitano. Y en la jornada 10, visita al Camp Nou. Si esto parece que ha tocado techo, pues, perdón, si parece que el Madrid ha tocado fondo, pues, imaginaos lo que puede ser después de esos tres encuentros. Entre medias, enfrentamiento con el Galatasaray y con el Brujas de Champions, que a priori, pues, el Madrid podría solventar. Pero genera tantas dudas este equipo que ya cualquiera se atreve a vaticinar que el Madrid vaya a ganar cómodamente esos encuentros. No obstante, hay un dato para la esperanza. El 12 de abril de 2016, el Madrid recibía en el Bernabéu al Wolfsburgo. Ese día, el Madrid tenía que remontar un 2-0 del encuentro de ida. Florentino Pérez, horas antes de ese encuentro, tenía decidido destituir a Zidane porque consideraba que no había solución, que el equipo había perdido la Liga, iba a perder la Champions y ya no tenía opciones de ganar ningún título. Iba a ser un fracaso. Sin embargo, esa noche apareció Cristiano Ronaldo, salvó la cabeza de Zidane, hizo llorar a Florentino Pérez, que no aguantó, no pudo aguantar las lágrimas en el vestuario por la presión que había sentido esos días previos. Y el Madrid, a partir de ese momento, ganó tres Copas de Europa consecutivas. Así que, es verdad que el panorama ahora mismo es muy negro para el Madrid, pero ojo, que este es el Real Madrid y todo puede cambiar de un momento para otro. Vamos a ver lo que sucede en los próximos encuentros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amiguetes. Nos vemos en breve.